Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy les voy a compartir un recorrido virtual de la Casa de los Smith en Palmira, Nueva York y también de la Arboleda Sagrada. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra abajo en la sección de la descripción del video. Les invito también a que hagan clic en la campanita y que seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Además, les invito a que puedan ver los otros videos que tengo disponibles. Este video está un poquito fuera de lo común de lo que comparto. Típicamente comparto videos sobre temas doctrinales o estudios en las escrituras, pero espero que puedan disfrutar de este video de recorrido de la Casa de los Smith y que disfruten los otros estudios que tengo disponibles para ustedes. Vamos entonces a ver este excelente recorrido de la Casa de los Smith en Palmira, Nueva York y la Arboleda Sagrada. Hola, me llamo Hermana Paniagua y yo soy Hermana Bruno. Somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy estamos cerca de la Arboleda Sagrada en Palmira y Manchester, Nueva York, Estados Unidos. Estamos encantadas de compartir este lugar sagrado con ustedes. Joseph Smith, padre, se trasladó a esta zona en 1816 en busca de buenas tierras. En enero de 1817, su esposa Lucy Mack Smith llegó con sus ocho hijos. La familia alquiló una casa en el pueblo de Palmira a unos 500 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York. Juntos se esforzaron por mantenerse y ganar dinero para conseguir un terreno en el que pudieran establecer una granja de 100 acres o 40 hectáreas. Los hombres y los niños mayores de la familia cavaron y construyeron pozos, construyeron paredes de roca y chimeneas, partieron madera para poner cercos y conseguir leña, cazaron y atraparon animales salvajes y cosecharon los cultivos. Joseph, padre, también trabajaba como barrilero, fabricando y vendiendo barriles y otros recipientes. Lucy y los niños más pequeños hacían y vendían tartas, bebidas de salsa parrilla, pan de jengibre, huevos cocidos y otros alimentos. Después de más de un año, habían ahorrado suficiente dinero para el pago inicial del terreno, que ahora tenemos detrás. El terreno era un bosque, así que Joseph, padre, y sus hijos mayores comenzaron a talar algunos de los árboles a fin de despejar el terreno para los cultivos. Pero antes de poder establecer una granja propia, necesitaban un lugar en donde vivir. Utilizando algunos de los árboles talados, construyeron una cabaña de troncos y se mudaron ahí, probablemente en 1819. La cabaña que ven aquí es una réplica. Se construyó en el mismo lugar que la casa original, de acuerdo con la minuciosa investigación realizada sobre su construcción y su aspecto. Cuando entramos a esta casa, entramos en un lugar de amor, aprendizaje, fe y trabajo arduo. Entremos para darnos una idea del ambiente que Lucy Max Smith y Joseph Smith, padre, crearon para sus hijos. Los invitamos a imaginar esta sala a principios de la primavera de 1820. En esta casa vivían diez personas, Joseph padre, Lucy y ocho hijos, que tenían entre 4 y 22 años. Durante el día, los miembros de la familia trabajaban y jugaban dentro de la casa y en el terreno. Cocinaban aquí y seguramente también afuera. Y comían juntos aquí. Por la noche, quizá los domingos, este era su lugar de reunión principal. Al mirar la habitación, tal vez puedan imaginar una familia de 10 personas después de un día de arduo trabajo. Los Smith oraban y leían la Biblia juntos en este lugar. Años después, William, uno de los hijos, dijo que siempre que Joseph padre se sacaba las gafas del bolsillo del chaleco, sus hijos sabían que era el momento de orar y cantar. Lucy Max Smith dijo, teníamos una acogedora cabaña pulcramente amueblada y medios para vivir cómodamente. Y recordaba, nuestra familia estaba llena de la unidad y la felicidad más dulces. Cuando los Smith vivían aquí, en esta parte del país había una gran agitación y confusión sobre la religión. Tal vez algunas conversaciones en esta habitación se centraron en los diferentes mensajes de los predicadores de la zona, que parecían estar compitiendo para que la gente se uniera a sus iglesias. Lucy y dos de sus hijos y una hija asistían regularmente a la iglesia presbiteriana. Joseph padre fue uno de los miembros de su familia que no se unió a ninguna congregación. De todos los miembros de la familia Smith, José, de 14 años, parecía ser el más preocupado por la conmoción religiosa. Más adelante, registraría cuatro relatos diferentes de esa época de su vida. Esos relatos se combinan para ayudarnos a entender sus sinceras dificultades y la forma milagrosa en que Dios respondió a sus preguntas. Dijo que asistía a las reuniones de iglesia siempre que podía, tratando de decir lo que debía hacer. José dijo, invadieron mi mente una seria defección y gran inquietud. Eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como y yo llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. José también estaba preocupado por el bienestar de su alma. Dijo, me sentía culpable de mis pecados. Mientras apuntaba esas inquietudes, a menudo recurría a la Biblia. Leía un ejemplar de la Biblia muy parecido al que está sobre la mesa. Esta Biblia se publicó antes de 1820. Está abierta en un versículo que tuvo un gran impacto en José y con el tiempo en todo el mundo. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. José dijo que este versículo pareció introducirse con gran poder en cada fibra de su corazón. Pensó en él una y otra vez. Sentía que estaba sumido en la oscuridad y la confusión y que necesitaba la sabiduría y la misericordia de Dios. Finalmente decidió orar a Dios y pedirle ayuda. De modo que una mañana de primavera de 1820, José salió solo. Tal vez bajó las escaleras en silencio antes de que el resto de la familia se despertara. José dijo que por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera fue al bosque a orar. Se dirigió a un lugar donde pudiera estar solo. Al llegar en el lugar que previamente había designado, se arrodilló en el suelo y por primera vez en su vida oró en voz alta. Cuando empezó a orar, un poder terrible se apoderó de él y le trabó la lengua para que no pudiera hablar. Una densa oscuridad se formó a su alrededor y pensó que podía ser destruido, pero hizo todo lo posible por pedirle a Dios que lo librara. Cuando José estaba a punto de rendirse, Dios respondió a su oración. Más adelante, José describe así su experiencia. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien desapareció, me sentí libre del enemigo que me tenía sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo. Cuando José pudo hablar, preguntó a qué iglesia debía unirse. El Señor le indicó que no debía unirse a ninguna de las iglesias que existían entonces. Y dijo, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. El Salvador también dio a José consuelo y esperanza para su alma. Le dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino. Anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre tengan la vida eterna. En este bosque, el Padre Celestial y Jesucristo visitaron al joven José Smith, llenándolo de un gozo indescriptible. A este acontecimiento lo llamamos la primera visión de José Smith, y a este bosque la arboleda sagrada. Estoy segura de que les gustaría experimentar la arboleda sagrada personalmente. Así que demos un paseo juntos. Mientras caminamos con ustedes, guardaremos silencio, y les pedimos que hagan lo mismo. Escuchen los sonidos del bosque. Aún más, escuchen los mensajes del Señor para ustedes por el poder del Espíritu Santo. Para experimentar la arboleda sagrada, pueden obedecer el mandamiento que el Padre Celestial dio al joven José Smith. Pueden escucharlo a él. Gracias. 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 La primera visión de José Smith, que empezó con una sencilla oración, le cambió la vida. Ha cambiado la vida de personas de todo el mundo, y ha cambiado mi vida. Al saber de lo que pasó esa mañana en la arboleda sagrada, tengo la certeza de que Jesucristo vive, y el Padre Celestial nos dio la oportunidad de conocerlo. Estoy agradecida de que el Padre Celestial y Jesucristo visitaron a José, porque nos muestra que nos conocen y aman personalmente e infinitamente. Cuando el Padre y el Hijo se aparecieron a José aquí, dieron comienzo a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la que el Salvador restauraría su evangelio y su iglesia en la tierra, como preparación para su segunda venida. La primera visión de José condujo a su ministerio como el profeta de la restauración, condujo a la traducción y publicación del libro de Mormón, a la restauración de la autoridad y del poder del sacerdocio, a la organización de la iglesia restaurada del Salvador, y a las ordenanzas, los convenios y los templos. Allá donde vivamos, podemos conectarnos con esta arboleda sagrada y con la experiencia de José Smith. Cuando los cielos se abrieron para José, aquella mañana de primavera se abrieron para todos nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en dos lugares sagrados, un lugar amoroso y solidario, y un bosque tranquilo, donde el Padre Celestial y Jesucristo visitaron a un joven que buscaba la verdad. Esta es la conclusión del recorrido. ¿Qué acontecimiento tan importante que sucedió allí en ese bosque? Si desean ustedes escuchar más de lo que contó José sobre su experiencia, pondré una imagen de otro video que pueden ver para escuchar los relatos que se han encontrado sobre su experiencia sagrada que sucedió allí. Mis queridos hermanos, pensando en lo que se ha compartido, ¿qué piensan de la casa de los Smith y de la arboleda sagrada en este tour o este recorrido virtual? ¿Qué significa para ustedes el hecho de que el Padre y el Hijo se hayan aparecido a un joven que buscaba no solamente una remisión de sus pecados, pero también una respuesta para saber a qué iglesia debía de unirse? ¿Cómo les ha cambiado la vida la experiencia de José Smith y qué información fue nueva para ustedes que aprendieron en este video? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir el video para que más personas puedan disfrutar de este recorrido virtual de la casa de los Smith y de la arboleda sagrada. Inviten a sus familiares y sus amigos que puedan suscribirse a este canal, que puedan disfrutar del contenido que les comparto. Déjenme un like en el video y espero que aquí en este canal, la arboleda sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video aquí en este canal, que tengan un excelente día el día de hoy y gracias siempre por el apoyo. Cuídense mis queridos hermanos, nos vemos. Chao. Chao. Chao.